Estamos sin luz pero con las ganas de siempre Me desaparezco Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Comenzó el apagón, Senel anunció los confusos horarios de apagones Y ahí vamos nosotros, tratando de entender qué está pasando Y el guille tuiteando El presidente de la república tomó su twitter para hacer lo que hace siempre Echarle la culpa a los gobiernos anteriores Todos contra el guille Las bancadas legislativas electas menos ADN se unen en un solo cántico Ya no más guille El león descolocado Entrevista de mi ley nos deja cuestionamientos sobre su sanidad mental Año 2023, siglo XXI en el planeta tierra Un país llamado Ecuador están con apagones Maldita sea, otro apagón La Corporación Nacional de Electricidad se puso manos a la obra la noche de ayer Para crear los horarios en los que iban a haber apagones el día de hoy Y vaya que cumplió Hasta las 2 de la mañana la cuenta de Twitter de Senel estuvo activa Publicando los horarios y lugares donde los ciudadanos se quedarían a oscuras El problema es que estaba tan confuso que todos estábamos así Y claro, como nosotros estamos en Guayaquil Ya sufrimos las consecuencias del apagón El tráfico horrible por los semáforos apagados Las aulas oscuras Y la máquina apagándose en pleno render En fin, aquí una representación del Guayaquil de los apagones Día 37 bajo el domo Tenemos fallas intermitentes en la energía eléctrica que... Sí, muy gracioso Voy a apagar la luz de nuevo Cuando la encienda Quiero todas mis botellas de licor como estaban ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Y mientras tanto en Carondelet Guillermo el Grande decidió abrir su teléfono Para publicar un tuit con mucho texto Entre otras cosas diciendo que la culpa es de los gobiernos anteriores Así es, el Guille entiende nuestra indignación Pero no hizo nada en los dos últimos años Para tener una alternativa ante el estiaje Que se venía advirtiendo durante todo este tiempo Pero no le echemos tanta tierra al Guille Porque hay algo que sí logró Y no es poca cosa El presidente alcanzó un hito Que nadie en la historia de este país había logrado antes La Unión Nacional Anoche bancadas legislativas electas Entre las que estaban Revolución Ciudadana Partido Social Cristiano Construye Gente Buena Actuemos Sociedad Patriótica Suma Entre otros Emitieron un comunicado conjunto Rechazando las medidas de austeridad Tomadas por el gobierno y los apagones Así es, correístas Social Cristianos Anticorreístas Lucio Otos Romos Y los que están por ahí sueltitos Se unieron en un canto al unísono Y nos vamos de vuelta a Argentina Porque León sigue derrochando su gracia en medios Javier Milley Anoche dio una entrevista Y ¿saben qué? Esto me incomoda muchísimo Mejor veámoslo ustedes mismos Así como hay un salame O tres salame Opinando desde una computadora ¿Sabes qué? Mientras que eso Miran a la señorita Por internet Yo estoy en el medio De sus sábanas ¿Podemos pedir que termine El murmullo detrás De cámara? Bueno, chicos Porque es muy difícil hablar Con tanta gente hablando Son temas muy delicados Y veo que no cesan de hablar A pesar de mis cambios de tono Para pedírselos De manera implícita Bueno Y acovengamos que estamos Con un nivel de bullicio No convencional Para temas tan complejos Como los que estamos tratando Y si yo le erro A mí me destrozan públicamente Tranqui Igual no es como si fuera A ser presidente Del sexto país Con mayor extensión Territorial del planeta Y eso es todo Lo que tenemos para ustedes Suscríbanse Den like Y comenten este video Así nos compartan Interactúen con todo el contenido De Cato Media En todas nuestras redes sociales Y sean ordenados siempre Así como este perrito Un abrazo Y nos vemos el lunes